Bueno, ojalá vos compadre con ese corridazo, charlar con la muerte Ahí va dedicado para el R7, para nuestro compa Y fiarro para los chinos, viejo, ahí le va Y dice más o menos la décima banda Con qué le pago a la vida Por todo lo que él me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno El mundo que Dios me ha dado De las mujeres bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Pa' pasear a mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Ya que tengo riquezas Más no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto Me deja otro rato vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres No haya mujeres Divino Por si allá en el medio Gracias.